Muy buenas noches, arrancamos nueva edición informativa en este miércoles 24 de abril en el que les destacamos que tras las irregularidades destapadas en el día de ayer en Esmasa por el Partido Socialista, la Sociedad Municipal de Aparcamientos ha abierto expediente para depurar responsabilidades sobre irregularidades administrativas en el aparcamiento de Pío Baroja. Seguía a la que el Departamento de Obras de la empresa no ha realizado su trabajo correctamente. La gerencia de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios ha asegurado que tuvo conocimiento el pasado 8 de febrero de 2024 de irregularidades administrativas en materia de contratación en relación con el aparcamiento Pío Baroja sobre las que está trabajando desde entonces, revisando la documentación y comprobando los procedimientos de forma pormenorizada, para lo que ha abierto un expediente de información reservada. Así lo han informado en un comunicado tras advertir el grupo del PSOE de presunto amaño de contratos públicos en relación con la obra de construcción de dicho aparcamiento y los bajos de las pistas deportivas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Vallín Clán, en Echevarría del Palo. Desde Esmasa han añadido, además, que el del análisis de la documentación se desprende que el Departamento de Obras de la empresa, responsable de los expedientes cuya tramitación está en cuestión, no ha realizado su trabajo correctamente. Esmas vaticinan que en los próximos días se determinará la responsabilidad del Departamento de Obras. Por último, Esmasa asegura la colaboración plena con la investigación abierta por la Policía Nacional. Ya han prestado declaración el gerente de Esmasa, Manuel Díaz, y la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, los pasados 18 de marzo y 10 de abril, respectivamente. El PSOE pide al equipo de Gobierno Popular una auditoría exhaustiva sobre las irregularidades en urbanismo en el próximo Pleno. Se basan en el último informe de la Secretaría del Pleno. Esta auditoría externa se pedirá a través de moción a Pleno y se basa en informe oficial, el emitido por la Secretaría del Pleno. Los socialistas afirman que la reestructuración de la gerencia que ha aprobado el PP en Junta de Gobierno es deficitaria. No está hecho conforme a la ley por no consensuarse con la plantilla ni el resto de grupos políticos. También piden el cese del gerente por ocupar dos cargos públicos de manera simultánea como declara ilegal la Oficina Antifraude de Andalucía. No es solo por este informe y por las irregularidades que haya podido acometer, sino porque habrá que revisar todos los actos que haya firmado en su doble condición como gerente de urbanismo y gerente del Instituto Municipal de la Vivienda. Porque además la Oficina Antifraude ha dicho que era una usurpación de atribuciones, que tenía dos puestos para los que solo podía tener un solo puesto. Y esto está recogido en un informe de la Oficina Antifraude de la Junta de Andalucía. El PSOE afirma que tras casi tres décadas del Partido Popular en el Poder Municipal, la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha convertido en su chiringuito. Francisco Latorre no ve necesaria esta auditoría, elude a otros informes internos que hablan de normalidad en el proceso de reestructuración interna. En cuanto a la incompatibilidad del gerente, denunciada por la Oficina Antifraude de Andalucía, lo justifica. No hay dos sueldos, dos cargos, es un solo cargo que ascribe de más funciones, coordinador, que ascribe la función de gerente, y un solo sueldo. La compatibilidad con la enseñanza puntual a lo largo del año, no sé si 10 o 15 clases que haya sido, en distintos momentos, muchas veces en fines de semana, sábado, domingo, online algunas, son totalmente compatibles. O sea, no hay ningún problema ahí de incompatibilidad, ningún problema de firmas, etc. El Ayuntamiento aprobará una modificación presupuestaria por 24,4 millones de euros. El consistorio reserva de este capital 11 millones de euros para la compra del suelo del futuro auditorio de Málaga. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga aprobará esta modificación presupuestaria en la próxima Junta de Gobierno local. Alcanza un importe total de 24,4 millones de euros. El objetivo es destinarla a partidas en materia social, tal como son el incremento de las dotaciones presupuestarias para economatos y adquisición de alimentos, a programas de atención a colectivos a través de distintas entidades sociales, actuaciones de mejora en centros escolares y amortización de deuda de forma anticipada, entre otros. Prácticamente la mitad, 11 millones de euros, se reserva a comprar suelo para el futuro auditorio. En 2024, estos suelos estaban previstos que fuesen cedidos gratuitamente por parte del puerto, pero cambia esta idea en 2007. En los años 2006-2007 fue el ministerio quien lo puso como aportación de capital al consorcio y a partir de ese momento después ya se perdió, digamos, ese derecho adquirido que teníamos de que fuera entregado por el puerto al ayuntamiento. Y por lo tanto hemos dotado esta partida, esta modificación, para poder abordar la adquisición de ese suelo que nos permitirá, una vez que esté en manos municipales y una vez que tengamos el consorcio constituido, que está en ese trámite, todavía no estamos pendientes de alguna respuesta en concreto del Gobierno central sobre este particular, para poder constituirlo y poder pasarle el suelo al consorcio como una aportación nuestra. En cuanto al proyecto y presupuesto que maneja el ayuntamiento para hacer realidad que Málaga disponga de un auditorio, Francisco de la Torre recuerda que hay que actualizarlo, por lo que el coste será más elevado que lo presupuestado en 2004. Por último, el importe total de esta modificación presupuestaria se financia con parte de la dotación prevista para nuevos gastos del remanente de tesorería y del fondo de contingencia. Está previsto que hechos pendientes se lleve a aprobación inicial en el pleno de este mes que se va a celebrar este jueves. Con Málaga pide la renovación y ampliación de zonas ZAS del centro y Teatinos y también a acelerar la que está prevista en Welling. La coalición recuerda que el ayuntamiento ya ha sido condenado por su permisividad ante el ruido. La portavoz del Grupo Municipal Con Málaga, Toni Morillas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, defiende ante el Pleno una moción para premiar al equipo de gobierno a que agilice la renovación y ampliación de las zonas acústicamente saturadas o ZAS de Málaga, situadas en el centro y Teatinos, cuya vigencia cumple en enero del próximo año. También para que se agilice la puesta en marcha del ZAS en Welling, ya que amparados en la inacción del equipo de gobierno del PP, se han abierto hasta cuatro nuevos establecimientos desde que se iniciaron las mediciones y está habiendo un aluvión de nuevas peticiones de aperturas parapetadas en el retraso en la aplicación de la norma, según Con Málaga. Y lejos de haber tomado nota y haber tomado medidas para prevenir y para garantizar que los vecinos y las vecinas pueden convivir en paz, lejos de esto, lo que vemos es que tenemos un ayuntamiento que durante los últimos diez años ha estado realizando mediciones de ruido mucho más lasas y permisivas de lo que establecen las normas autonómicas y las normas estatales. Y esto tiene que ver con el modelo de masificación turística por el que apuesta el Partido Popular, que cada vez genera más inconvenientes y más malestares a los vecinos y a las vecinas de Málaga. La coalición solicita que tras el desarrollo de nuevas mediciones se realice un informe de seguimiento de las medidas puestas en marcha y se evalúe el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad acústica con propuestas concretas de actuación efectivas, contando con los representantes vecinales de las zonas afectadas. Los vecinos aseguran que el ayuntamiento ha hecho oídos sordos a sus peticiones durante años. Una reivindicación en la que después de unos cuantos años de protesta, el señor Francisco de la Torre y sus dirigentes se comprometieron a hacer unas mediciones. Unas mediciones que, como acaba de decir Toni, hacen trampa hasta el solitario. Son mediciones que se llevaron en un tiempo en el que la temporada baja y luego son medidas que no acompañan lo que los vecinos venimos pidiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, declarar la zona ZAS significa que no se puede abrir más bares en la zona. Azaragua aboga por el consenso de todos los municipios para el llenado de piscinas. Por su parte, el ayuntamiento malagueño también traslada a más adelante esta decisión. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, la Axarquía, ha mantenido la reunión periódica correspondiente al mes de abril con los alcaldes y concejales responsables de aguas de la Axarquía. Entre otros temas, han abordado el llenado de piscinas de cara este verano. Al respecto, el presidente de Azaragua, Jorge Martín, aboga por el consenso de todos los municipios en la toma de la decisión, pero ha recordado que los ayuntamientos son los que tienen competencia en esta materia. Los consistorios, salvo el de Estepona, que sí ha autorizado el llenado de piscinas privadas y comunitarias este verano, aún no se han pronunciado, pero han quedado emplazados para una nueva reunión en la que analizarán con detalle qué margen existe para el llenado de piscinas de cara al verano. También la Mancomunidad ha propuesto que de llevarse a cabo estos llenados sea con agua no potable, que podría ser procedente de pozos y no apta para el consumo. Ya han trasladado este planteamiento incluso a la Junta de Andalucía. En cuanto al Ayuntamiento de Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, aboga por tomar una decisión en consenso con todos los municipios. Sobre el llenado de las piscinas, ha dicho que se tratará de tomar la decisión cuanto antes y ha explicado que ahora se analiza el margen que da la subida de 160 a 200 litros por habitante día que la Junta ha establecido. Pero personalmente cree que hay margen para hacerlo, aunque en consenso con todos los municipios. Por último, la Junta reafirma su decisión de que sean los ayuntamientos quienes decidan sobre este llenado. Y los ayuntamientos son los que tienen la competencia en cuanto al abastecimiento y por lo tanto lo que no puede hacer la Junta de Andalucía tampoco es ingerir en competencias que no le son propias. Nosotros estamos encantados de acompañar a todos los municipios de Andalucía en la toma de decisiones responsables. De hecho, me consta que esta misma mañana hay reuniones, por ejemplo, en la Mancomunidad de la Axarquía para tomar decisión. Y ya digo, la Junta de Andalucía está para acompañar siempre. Andalucía incide en reclamar al Gobierno un pacto por la sanidad para abordar los problemas y retos del sistema. Para la Junta, la falta de médicos está detrás del aumento de las listas de espera. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta ha insistido en plantear al Gobierno de España sellar un pacto por la sanidad para abordar los retos comunes del Sistema Nacional de Salud y ha abogado por una reunión en la que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aborden de manera seria y sosegada las dificultades por las que atraviesa el Sistema Nacional, cuyo principal escollo a juicio de la Junta es el grave déficit de médicos en especialidades clave como neurología, psiquiatría, dermatología o anestesiología. Si hay algo a nivel nacional que le importa a los españoles, a los vascos, a los catalanes, a los madrileños, a los andaluces, es su salud y la sanidad. Y creo que el Ministerio podría hacer una labor muy importante de coordinación, que es la fundamental, y dentro de ese pacto podríamos trabajar de una manera coherente, sensata, con valoraciones científicas, para poder llevar a cabo esas reformas estructurales que, como he dicho antes, necesitan la modificación y el acuerdo de todas las comunidades autónomas. Para la Consejería, esta falta de médicos es lo que está detrás del aumento de la lista de espera y ha remarcado que la Junta de Andalucía viene reclamando al Ministerio desde hace cinco años una convocatoria extraordinaria de plazas de médicos internos residentes, o MIR, para equilibrar la salida de médicos por jubilación con la entrada de nuevos facultativos. Por otro lado, Andalucía considera necesario revisar el actual modelo sanitario, que además del tratamiento de enfermedades, debe tender a la atención a la cronicidad, salud mental, a la prevención y promoción de la salud y también abordar los retos de la atención primaria. Estas que van a ver son otras noticias de la jornada en formato breve. La Policía Local de Málaga está buscando al conductor de un vehículo que se dio la fuga tras el atropello mortal que tuvo lugar el pasado viernes en Málaga Capital, en la calle Lleral Bernal, junto a una gasolinera en la zona del Polígono Industrial Guadalhorce. Un testigo alertó al Centro de Coordinación 112 al encontrar a una persona tumbada en el suelo sangrando y que al parecer podría haber sido atropellada por un vehículo. El precio medio del litro de aceite de oliva virgen extra ha alcanzado a los 13,45 euros en abril, un 4,1% más que a principios del año, pese a que en origen se paga a 1,21 euros por debajo que en el primer mes del año, según Facua Consumidores en Acción. La Junta ha abierto hasta el 9 de mayo el plazo para solicitar las subvenciones incluidas en la línea de asociacionismo dentro del programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo, unas ayudas destinadas a colaborar en la financiación de los gastos de funcionamiento, organización y gestión de las principales entidades asociativas del sector para mejorar el posicionamiento y la representatividad de la economía social andaluza. La escuela de RCP del Colegio de Médicos de Málaga ha entregado los premios de RCP a más de 20 personas e instituciones por su compromiso con la reanimación cardiopulmonar. El presidente de la entidad recuerda que la parada cardiorespiratoria causa alrededor de mil muertes diarias en Europa. Solo quedan cinco jornadas para que en primera red se pueda conocer definitivamente qué ocho equipos van a pelear por las dos plazas de ascenso. En esta batalla de quedar entre el segundo y el quinto puesto están en un lado Barcelona B, Nastic, Ponferradina y Celta B y por otro el Córdoba, Ibiza, Málaga y Ceuta como grandes candidatos. No habrá que esperar demasiado para conocer qué ocho equipos del segundo al quinto de cada grupo estarán en esa pelea. El 26 de mayo finaliza la fase regular con todos los horarios unificados y a partir de ahí llegará la hora de la verdad. Entre el 1 y el 2 de junio se disputará la ida y el 8 y 9 de junio se disputará la vuelta de las semifinales y el 15, 16 y 22, 23 de junio las finales. Aunque aún quedan 15 puntos en juego los cuatro equipos de ambos grupos ya tienen cierta ventaja clasificatoria. En esa batalla de quedar entre el segundo y el quinto puesto están en un lado Barcelona B, Nastic de Tarragona, Ponferradina y Celta B. Mientras que en el otro se encuentran Córdoba, Unión Deportiva Ibiza, Málaga Club de Fútbol y Ceuta. Sergio Pellicer ya ha confirmado en varias ocasiones que vigila desde hace semanas todo lo que ocurre en el grupo 1 ya que es inevitable el cruce de emparejamientos. El segundo y el quinto se enfrentan en la primera semifinal mientras que en la otra lo hacen el tercero y el cuarto con ventaja de campo para el equipo que mejor haya acabado en la clasificación. Así que la eliminatoria blanquiazul si todo acabase así sería Nastic Málaga Club de Fútbol con el primer encuentro en la Rosaleda. Aunque son solo conjeturas ya que todo podría cambiar. De hecho es el objetivo por parte de los malagueños de cara a llegar a la segunda plaza que ahora tiene el Córdoba. Cinco partidos por tanto en los que hay que cumplir y además en el partido que les enfrenta este domingo a las 4 de la tarde para aspirar a esa segunda plaza. Por otra parte la afición blanquiazul está muy molesta con el Córdoba ya que son muchos los aficionados que quieren desplazarse al nuevo arcángel y no podrán comprar otra entrada hasta el viernes que no sea alguna de las 1.400 ofertadas en la zona visitante ya que hasta las 11.59 de la noche del jueves tienen exclusividad para adquirir asientos los abonados del club blanquiverde. También ha causado polémica un mensaje en la web del Córdoba advirtiendo que cualquier aficionado que porte elementos identificativos del equipo rival podrá ser reubicado o incluso se le podría negar el acceso de dichos elementos identificativos. Una situación en definitiva muy diferente a las condiciones que disfrutan las aficiones visitantes en la Rosaleda. De momento el partido ya ha comenzado en las gradas del nuevo arcángel. Ahora dejamos con otras informaciones del mundo deportivo. El pasado domingo el Unicaja Femenino se coronó como equipo campeón de la final del Campeonato de Andalucía de Clubes Cadete Femenino tras derrotar en Punto Umbría a Fundación CBG por 52 a 78. La lucha por el bronce permitió al Cádiz de Vegade subirse al tercer escalón del podio y clasificar así para el Campeonato de España de la categoría que se disputará en Santiago de Compostela y que tendrá presencia andaluza con los tres primeros clasificados de este torneo. El club de rugby Málaga Femenino ha conseguido alcanzar el título regional en su tercer año de andadura tras vencer por 41 a 12 al Pura Almería y situarse de este modo con 50 puntos en la Liga Regional Andaluza uno por encima del rival directo por el campeonato las escorionas de Granada. De este modo obtienen el derecho a disputar la fase de ascenso a división de honor B. La fase de ascenso consta de tres posibles eliminatorias que otorgan una plaza en división de honor B más una posible eliminatoria con el penúltimo de dicha categoría que asigna una segunda plaza. La primera de las eliminatorias se disputará en casa frente a la primera clasificada de la Liga Vasca Universidad de Bilbao y tendrá lugar el próximo día 5 de mayo. El Trops Málaga tropezó en su intento por sacar los dos puntos en la cancha del tubos Aranda Villa de Aranda un rival directo tras caer por 28-23 tras cuatro victorias consecutivas en la Liga. No obstante pese a la derrota el cuadro malacitano tiene a su alcance su clasificación para la fase de ascenso a la Asobal aunque deberá reponerse de la derrota del sábado ya que tan solo restan tres jornadas para la conclusión de la Liga Regular. El próximo sábado el Trops recibirá en Ciudad Jardín al balón Mano Alcobendas que también compite por el playoff de ascenso. En sus pantallas el mapa de la provincia como pueden ver cielos completamente despejados en el próximo jueves 25 de abril en cuanto a las temperaturas suben levemente los termómetros van a marcar entre 25 y 10 de abril. Llegamos al final pero nos vamos ofreciéndoles la exposición No vodka on the moon que nos invita a un viaje perdido en busca de una nueva vida a ausencias que se hacen presentes sueños que se manifiestan y transforman en imágenes misteriosas silenciosas e incluso géridas que cuando nos miran traspasan nuestra epidermis para inyectarnos amor incondicional El Museum Jorge Rando acoge la última producción realizada por el fotógrafo vasco Enrique Dávila que en 2007 capturó a través de su objetivo las ciudades de Kiev y Odessa Imágenes con las que deseamos les deseamos mejor dicho muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!